Con un fuerte aplauso recibimos a FAMELITO VELA. ¡Hola! ¡PAMELITO VELA! ¡PAMELITO VELA! ¡PAMELITO VELA! ¡FUELA MALALA! ¡FUELA MALALA! ¡FUELA MALALA! ¡FUELA MALALA! ¡FUELA MALALA! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Vamos a Vicente! ¡Cuidado! ¡ thats resolve! ¡Oилось! ¡Vicente quiere besos! ¡VICENTE! ¡Von, vamos! ¡Vicente quiere versos! ¡Way! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar Vicente! ¡Te van a matar Vicente... ¡Te van a matar Vicente! ¡ahora! ¡Te van a echar de la colmena Vicente! Hola mi amor, cuando quiera mamión, nos abrazamos, nos comemos, nos intercambiamos colesterol. Yo tengo un sueño, yo nunca pude bajar de peso, nunca tomé en serio nada. Tal es así, que yo encontré la razón de mi vida, encontré algo que me puede llegar a motivar a que Pamilita Velarque de 2013 nunca pudo bajar de peso, algo que me haga bajar por lo menos un 100 gramos. ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Otor! ¡Vete en manos, Otor! ¡Cuánta facha, carajo! Tu remera es muy linda, me gusta tener los personajes. Bebé, ¿cómo quiero hacer ese micrófono para que me tenga? ¡Eh! Está bueno que tiene los personajes de Mundo Opuesto, mira, el Yacin Viver, el Vico... ¡Pero se está piropeando! ¡No! ¡Abunda con el bolira, poa rosa! ¡Bebé! ¡Con el bolira, poa rosa! Quisiera ser excelente para estar contigo las 24 horas. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Pasa! Baby, quisiera ser el boxer que ataca a tu madre. ¡Eh! 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 Bebé, llevame a conocer la felicidad en tu caminito de la felicidad. ¡Eh! ¡Eh! ¿Sabes qué? Lo que más me llamó la atención, Dani, viste que a mí me dicen... ¡Ah! Y todo esto. Entonces yo calculé y dije, bueno, tengo que hacer un complemento. ¡Abuelo, para! ¡Abuelo! ¡Bebé! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu momento, doctor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En tu momento, doctor! Rani, entonces como a mí me dijeron que yo sí, un nacho, tú estás bien, bebé. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer un complemento, y para que pueda funcionar mi relación más de dos años que estoy sola, te cuento. ¿Está sola? Sí, entonces... Doctor, está comprometido. Yo creo que... El blog ya se buscó de su pareja. ¿De su pareja? Está soltero, doctor. Está soltero ya. Último momento. ¿Podemos hacer una cita privada? Baby, yo creo que con tu intelectualidad... 500.000 por medio. Bebé, ¿crees que pueda la factura para apagarte? No, claro, no. Vos tenés que pasar a mi consultorio y yo te hago el análisis y todo eso. ¡Eh, doctor! Bebé, pero estás consciente que este suba a penón y este cuate, este lente, fue lo que me enamoró de vos. Esta intelectualidad, esa inteligencia, ese don de gente. ¡Penso! 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 Quiero decir nomás una cosa, que más de dos años que no he hecho mi secreción marginal y quiero saber si voy a estar dispuesto, digo, estar dispuesto a funcionar mi secreción marginal. ¿Se ve? ¡Ya nos vamos todos! ¡Vamos! ¡Porqué no solo! ¡Ya nos vamos todos! ¡Oh! ¿Sí, no hay posibilidad? ¡Pregunto! A los amigos de Sequiel, a tío Javi. ¿No hay posibilidad de ir a las doce de la noche? ¡A la una! ¡ ^^ Se malacostumbró la gente, ¿vieron? Yo le sigo a ella mucho, desde que empezó, sí. Con razón. Dejar salame y llevarte ese jamón, doctor. Hay niños viendo, por eso nomás. Saluda a tu pareja, doctor. Venid ya acá, Pamela. Me está pasando, venid. Está cuchida. Bueno. Hola, baby. ¿Cómo está? Están viendo todos los muchachos y quieren que vos desfiles Pamela. ¡Qué desfiles! Espera, espera, espera. Espera, espera. Vamos a tranquilizarnos. ¿Qué desfiles? Tantas cuerdas, ¿sí? Vamos tranqui. Vamos tranqui, sí. No, 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 espera. Siento tanto miedo como la de que vino Gaby del campo. También la mía, Rosa. ¿Vos sabés qué? Con la visita de Pamela, ¿qué siento hoy de Rosa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Rosa, Pamela! Pamela, espera. Pamela, te equivocaste. Sentate ahí. ¡Sentate ahí! ¡Cortando! Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga todo. Trae una piola. Espera, Pamela. Este programa... Calmate, carajo. Espera. 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 Chicos, esperen un rato, por favor. Pamelita, un segundo. Espera. ¡Espera! ¡Ey, abuela! ¡Está peando! ¡Está peando! ¡Está peando! ¡Está peando! ¡Ay, carajo! ¡Y pu, Lobo! ¡Pame! ¡Bueno, Pará! ¡Pame! ¡No! ¡Pame, Pame! ¡Te quiero explicar! Entonces, el tiempo no es más el programa de antes de las once de la noche. Vos estuviste encerrada todo el año. ¡Ah! ¡Vamos a las ocho y media y es para toda la familia! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para! ¡Bueno! ¡Es para toda la familia! ¡Pame, López! ¡Una media y media! ¡Para! ¡Pame, López! ¡Pame, López! ¡La Rosa, que jodió usted! Quiero explicarle, esta chica estuvo encerrada mucho tiempo. ¡Por favor, explicá! ¡Ah, no sabe nada! ¡Sí, claro! ¡Explica! ¡Bueno! ¡La Rosa, que jodió usted! ¡Los gordos son! ¡Por hecho! Bueno, Pamelita, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¡Sí, espléndida! ¡Quiero enviar saludos a mi club de fam! ¡Muy bien! Quiero enviar saludos a la gente del Infinito. Santiago Guillén, Reinaldo Cuba Giseli, tengo un tema que me hicieron no se verá si se va a poder escuchar la señora Giseli de la San es el tema, también estoy ahora con el grupo La Nueva Pasión La Nueva Pasión Puro Curro Y eso no es nada Yo soy el año pasado fui electa la primera Reina Moma al Paraguay el Paraguay no ha tenido nunca una Reina Moma tal es así que el diario popular yo soy chica popular 2016, tal es así que hoy, este año, este segundo año consecutivo, que voy a ser Reina Moma ya tengo 16 contratos por todo el Iberio con mi productor Oscar Coronel besos Oscar Coronel hay que felicitarle hay que felicitarle a Pamela por la actitud bueno, esa es la actitud que una gente tiene que tener la Rosa así mismo baby, no sabes todas las empanadas los lomitos y todas las historias que tenemos con Oscar del Coronel de ida oye, pero deja de comer ya no sabes tengo una sorpresa para vos bueno, bueno espera ¿me acompañas Daniela Rosa? si, te va a acompañar mira que dos años nomás te dicen acompáñale acompáñale a Rosa acompáñale Vicente avísame si llama Agustina Vicente se fue no problema no a buscarla no a Vicente parece que le llamó algo a tirar la oreja en la colmena media re media re media re, no sabemos bueno, eh Pamela vamos con las sorpresas más adelante si, te parece ir encrechendo calentando lo que vamos a ver o ya querés mostrar ahora tu no, no, no lo bueno se hace esperar escuchaste eso ok, ok, ok entiendo baby se pico los que no va a payaso me da a buscar a no acá de que más es el EGB me estoy comiendo a vos baby me estoy comiendo de Vicente que recibió una llave mentira, Malala Malala puede ser el título de la rienda Pamela, Pamela ¿por qué sentís que saliste de la casa? ¿por qué qué? ¿por qué sentís que saliste de la casa? ¿por qué crees que saliste de la casa? ¿qué te faltó? ¿te cansaste? ahora que estás afuera estás arrepentida de haber salido a la casa ¿cómo te sentís ahora? ¿y por qué saliste para vos de la casa? yo creo que ya era mi momento yo como siempre dije yo nunca entré para competir se sabe que yo no soy una competidora yo soy una pendeja que vengo batallando en el 2013 un espacio ¿verdad? me fui a un programa donde yo pensé era que nada que ver ¿verdad? porque yo lo que quería siempre es que se conozca que se sepa que hay una Pamela Velar que tal vez no estudió en Harvard que también que tal vez no terminó el colegio pero tiene talento algo que no se compra carisma actitud talento que no puedes comprar ni en la mejor universidad tal es así que yo me fui a mundo opuesto porque yo dije bueno si era solo competencia no ni ahí la primera semana voy a ser la primera eliminada pero al pillar yo que es reality y bueno dije yo bueno yo voy a irme por el reality ¿verdad? para hacerlo con nosotros ¿y en el 2013 llegué a 8 kilos? mi alta final y tal es así que yo soy una autocomplotista de mi persona siempre yo me autocomploto cada vez que iba a alcanzar el éxito cada vez que iba a lograr una meta y a cerrar un círculo yo misma me bajo ¿pero por qué? ¡Metira! ¡Deja de mentir! ¡Eso mi amor! está en tu mentalidad ¿sabes cómo te voy a decir la jerga popular? ¡Deja de decir cagada Pamela! yo quiero decir una cosita eso vos nomás lo que decís yo quiero decir una cosa y en parte en parte quiero decir pero en parte le entiendo a Pamela pero quiero que entiendas una cosa yo en un momento este año también tipo me miré al espejo y dije ¿qué estoy haciendo conmigo? después cuando tuve un problema de salud dije Dios mío o sea estoy perdiendo vida y voy a perder a mis hijos llegué a pesar 110 kilos y creo que es una situación en la que no sabes nomás por dónde empezar Pamela es muy difícil dedicarse y ponerse las pilas y abuelo ¿por qué tener tus zapatos en las manos sin pagar? bueno Pamela yo creo que es una cuestión de empezar si ya lo hiciste una vez ¿por qué no lo puedes hacer dos, tres, cuatro y cinco veces? yo creo que pasa por dónde empezar más que autoboycotearse y compañía creo que es algo que nos gusta pero eso me ha visto que hay que cambiar definitivamente así que espero que cambies la mentalidad porque si sos consciente de que tenés talento y si entendés de que tenés un don y tenés una misión en la vida Pamela aprovecharlo porque realmente talento te sobra y no dudo no solamente por cómo te vas a ver con la gente porque a mí me importaba muy poco lo que la gente decía o el bullying que me hacían mis amigos Dani escuché que son maltratados psicológicamente no bueno pero nos divertíamos con los muchos y me siguen matando desde el primer día ahora lo importante es que vos te quieras ver bien contigo mismo eso es lo que yo te dije así que depende de uno mismo tu hijo más que nada va a querer pero yo también creo que vos si es que por ahí porque la gente te quiere que busques ayuda en algún lugar de rehabilitación para bajar de peso cuántos lugares hay que van a querer de repente auspiciarte y querer ay mamá ay mamá la aguanta el marketing lo que pasa es que ella dice Dani que ella no va a poder pagar por ejemplo ella se quiere hacer la operación bariátrica y no tiene para pagar eso es lo que quiere bueno pero mentira mi amor cuídate cuídate come bien y sea una una gordita hermosa con estilo eso tenés que ser un aplauso papá y tenés que cambiar el chique tenés tu cabeza mi amor y tirás ese guión tirás ese guión de fracasada sos la mejor y mirá donde llegaste y muchas quieren llegar donde vos estás disfrutaste mamá hacer radio hablar intercambiar pelea por tu espacio y pelea por el doctor nadie te va a regalar y que pelee por el doctor también abuelo ya gastaron un buen posti por la Pamela Ignacio una buen posti da un malagra de 100 ven y le dice a vos Pamela nunca te ofrecieron meterte en la política si en Facebook me ofrecieron pero para la ANR y yo no puedo tener partido político me dijeron ¿por qué? ¿por qué? y porque no me dijeron que no no me va a convenir el tema muy bien está asesorada Pamelita muy bien pero que vos son liberal colorado para ser piquetera 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 bueno está bien reí que va a campaña como le quiero ver en el diván ojalá como ruego que sea a Pamelita a Pamelita en el diván a Pamela Rosa y que le hagan la entrevista a doctor que le haga una terapia a doctor yo quiero ser la blanca nieve como el cero y mis siete enanitos aquí está tu blanca nieve todo lo que tú siempre has esperado espera espera quiero entender ¿por qué cuando Pamela se pone sexy habla como 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 Gaby el campo porque estaba tan intensa y I don't know oh really no está bien stop stop oh yes oh yes oh yes shut up bueno decime quiero entender ¿por qué cuando te pones sexy hablás como Gaby el campo? baby tengo que entrar en personaje ok manejar estos kilos kilos de sexo de lusura que te corpore bebé no es fácil ¿es Gaby el campo una ídola tuya? sí todas son mis ídolas ¿Malala? no ella no nada que ver la jaca pichona nada que ver baby yo tengo aplausos ¿cuántos años vos tenés? eh yo votamos 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 quiero enviar un saludo a Joanita Ferreina a Dani a Ilana Mayra bello y a Javier Torres ah bueno muy bien mandale a Joti un beso también mandale a Ale Cabral un saludo a mi barbudo ok baby dando recuerdos esos pasillos y hablar claro que ese teó un manquero que va por la disco ha sido Ale Cabral más conocido como Odarón Martillo de Boma nosotros le conocemos hace rato Dani yo te traje un regalo yo dije bueno mi sueño se hizo realidad vine a tercer tiempo como no regalarle algo al mejor conductor lo siento Chiche pero Dani de Rosa ¿qué pasó? ¿cómo fue? ¿qué mejor fue Pamela? él es un tipo que se merece esto y mucho más y yo con mi amor con tanto amor Danila Rosa con estas manos con estas manos todo con callos mira el cruce rojo ya salió todo salió todo ya mis pintauñas te hice esto que sale el corazón de Pamela Velar el mejor conductor Dani de Rosa y te quiero entregar si se puede que le entregué que le entregué que le entregué hacelo plano Bulbasaur entra Bulbasaur aguante Pamela yo estoy a dieta así que no quiero probar maena maena no te coger con un chispaguasú te compras atorrate espera corta se pone nervioso hace falta que yo coma porque yo estoy a dieta tanto amor mira te iba a dar 50 centímetros que esto te va a subir un gramo esto es un asesinato bebé hacelo lento con sus propias manos bebé te digo algo baby hacelo lento suave y alta fecha mal educado lo mete en la azadera bordo dale baby dale baby eeeh 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 aguante el sable que tal que tal que hago con esto yo a mi casa puedo invitar a el acleto un chiquitito al amor en mi vida también a ver la puta el doctor el acleto rompe corazones macho alfa le gusta la puta le gusta la puta le gusta la puta porque cuando estoy a dieta me traen esto infelices voto fuerte Danny dale la puta dale la puta dale la puta dale la puta dale comete la puntita me estás acostumbrado porque con el cuchillo le da a mi me da miedo eso está acostumbrado a comerte la puntita dale con el tenedor 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 beso 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 cuidado el paladar cuidado el paladar cuidado el paladar no es con el cuchillo no Pame donde está el tenedor Pame está el tenedor al chino te da miedo Pame cumplime mis sueños le dice te va a caer cuidado el paladar del abuelo no ¿Si no quieres sopa? si no quieres sopa ¡En el control, ve! ¿Se fue? ¿Dónde está Chino? ¿Dónde está Chino? ¡Socado! ¡Chino socado! ¡Oh! ¡Chino socado! ¡Ah! 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 ¡Chino se la comió! ¡Chino se la comió! ¡Espera, espera! ¡Robert! ¡Que coma Robert! ¡No, no! ¡Capitán! 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 ¿Dónde va a hacer cámara Robert? ¡Van a dormir afuera los perros! ¡Acabe capitán usted! ¡Cortame la música! ¡Capitán no está para la coda! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Esperad un rato! ¡Esperad un rato! Pamela, aguantamos un segundo. Pamela, un segundito. ¡Capitán! Me entendés que te hiciste los análisis que después de cinco años, de cinco años de bolear, ¿no? Habías sido no tenés hernia, no tenés nada. ¿Es cierto eso, Capitán? ¡No! ¡Salto! ¡Salto! ¡No, no! Me contaban que hoy llegó el informe del Capitán, el informe médico. ¡Y todo lo que tuvo los últimos seis años de bola! ¡No tuvo nada! ¡Hicimos colecta! ¡Hicimos una comilona por vos! ¡Hicimos 12! ¡Jeguito! ¡Olé! ¡Capitán! ¡Vamos Capitán! ¡Vamos Capitán! ¡Besos! 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 ¡Besos!